Gracias por ver el video. Una idea de lo que se va a hacer a partir de mañana. ¿Cuál es el interés de la Universidad de Guadalajara? Primera pregunta. Y la segunda es, ¿es algo de lo que a la universidad vemos la utilidad de la universidad pública del occidente del país en este trabajo de radar? Rector. Sí, bueno, pues justo es eso, poner al servicio de la sociedad las capacidades de la universidad. Una universidad que ya tiene más de 1.300 investigadores, que hace 25 años tenía 8. Y que bueno, justo eso demuestra que es más que un aula, que una escuela, la Universidad de Guadalajara. Y lo que hemos hecho es poner todas esas capacidades intelectuales al servicio de la toma de decisiones del Estado. Y bueno, ahora pusimos la capacidad de nuestros laboratorios. Jalisco de tener capacidad para hacer 120 pruebas PCR. Pues a partir del jueves vamos a poder realizar 500 pruebas PCR por día. Y bueno, pues lo que hicimos fue habilitar todos nuestros laboratorios. Le pedimos a todos nuestros investigadores que tiran estos equipos que nos los prestaran. En el caso de Puerto Vallarta, compramos uno, habilitamos cuatro laboratorios. Tres de ellos ya están certificados por el INDRE. Nos falta el de Puerto Vallarta, que esperemos que muy pronto ya esté certificado. Y bueno, pues lo que hicimos fue coordinarnos con el gobernador para pasar de un modelo epidemiológico pasivo que solo estaba muestreando a los casos graves y que evidentemente todos los casos asintomáticos, no había una estrategia epidemiológica activa. Pues nos salimos de ese modelo llamado Sentinela para tener un modelo que denominamos radar Jalisco y que ahora sí vamos a poder atender a todo nuestro personal médico de áreas COVID, darles la tranquilidad, hacer muestras. Y a todos los ciudadanos que tengan los síntomas, bueno, pues a partir de este momento, desde la comodidad de un automóvil, no tendrán que ni bajarse de su carro. Vamos a poder realizar las muestras en el Centro Universitario de Ciencias de Salud y de ahí se derivarán a tres laboratorios que la universidad puso al servicio del gobierno del estado para, digamos, cuadruplicar la cantidad de muestras que Jalisco va a hacer. Y a partir de hoy vamos a ser el estado que más muestras realice en el país. Una gran aportación de la universidad. Yo le preguntaba hace rato a Bárbara Casillas, ¿esto para qué nos va a servir, rector? ¿Para qué vamos a hacer toda esta información, este trabajo que van a hacer ustedes? ¿Para qué le va a servir a la población? ¿Saber más, tener más datos, más información? No, realmente es para encontrar los casos. Raúl, irnos a zonas rojas a partir de un modelo epidemiológico. Vamos a ir a lo que llamamos zonas calientes. O sea, vamos a hacer un estudio epidemiológico donde hay un caso positivo. Lo que tenemos que ir es a buscar dónde estuvo, con quién convivió, dónde estuvo e ir a hacer muestras para detectar los casos, aislarlos. De nada sirve decir que en un modelo matemático tú sabes que hay ocho casos más y ya sabemos que fue lo que dijo el gobierno federal. Tenemos ocho veces más casos de lo que tenemos documentados. Pues lo importante no es saber matemáticamente cuántos casos hay en el país. Lo que importa es saber quiénes son, dónde están, aislarlos y que se deje contagiar. Pues cada caso que esté suelto por la ciudad de casos que no muestran los síntomas, el ser sintomático o asintomático no cambia en que sigues contagiando. Entonces, lo que vamos a hacer es una estrategia activa. Lo que hemos venido haciendo en el país es un modelo pasivo que solo los que manifiestan síntomas graves se les hace la muestra. A partir de hoy, con todo el equipo de epidemiológicos de la universidad, hará un seguimiento para ir por los casos, Raúl. La idea es que vayamos y que cortemos la cadena de contagio. O sea, lo que vamos a buscar es acabar con la cadena, cortar la cadena de contagio para mantenernos sin casos nuevos. Oye, rector, invítanos mañana. Mañana empieza, según me informan. Invítanos a hacer un reportaje muy completo para que la audiencia que nos ve esta noche, mañana podamos tener visiblemente cómo opera, cómo funciona. Y, bueno, sigo pensando que Jalisco se sigue adelantando, anticipando a muchas de las acciones necesarias para hacer frente a esta pandemia que ya llegó, ya está con nosotros, Ricardo. Totalmente. Con todo gusto. Sería un gusto que pudieran hacer un reportaje. Ahorita toda la... ...pabuloso. ...cuenta con todas las facilidades para que hagan un gran reportaje de cómo se toma la muestra, cómo se hace, lo que necesiten. Sería muy padre, Raúl, que ustedes pudieran hacer un reportaje completo. Mañana vamos a tener muestras solo para el personal de salud. Vamos a iniciar con todos los médicos que están en áreas COVID. Creo que es un derecho a la tranquilidad a todos esos héroes que están atendiendo a los pacientes COVID. La idea es que a partir de hoy todos ellos tengan el derecho a la tranquilidad de una muestra. Mañana empezamos con esos grupos, pero podemos ya hacer un reportaje. Y el jueves ya el call center tiene 17 citas programadas. Empezó hoy y ya tenemos 17 citas al corte de las 7 de la noche para el jueves. Entonces, desde mañana podemos hacerlo, si gustan, con el personal de salud, que es el que estaremos muestreando. Pero a partir del jueves ya estará a población abierta. Los casos, que debo decirlo, hicimos un software especial con los epidemiólogos y con matemáticos para que desde el call center, con algoritmos matemáticos y con los síntomas del paciente, determinar quién sí es candidato a una muestra y quién hay que dar un seguimiento. Son cinco filtros. Ningún call center del país lo tiene y yo creo que es un gran ejercicio. Si quieren visitar el call center, si quieren visitar la población, que si quieres una muestra, que es algo muy simple, Raúl, que es algo que toma tres minutos tomar la muestra. No necesitas bajarte ni de tu carro y eso lo pueden ustedes mañana documentar para que le difundan a todo su auditorio, Raúl. Muy bien. Rector, te agradezco mucho nos hayas tomado esta llamada por conferencia. Gracias, te saludo. Muy buenas noches. Cuantas veces me inviten, Raúl. Siempre será un gusto. Gracias, Rector. Gracias.